¡Aaah! ¡Me sonríe! ¡Ay! Tengo algo en los dientes. Aunque hoy sí está chido el labial, pero se pone poquito en los dientes. Hola a todos una vez más, yo soy Stephanie. Y en el video de hoy voy a hacer un maquillaje... Gótico, sí. Y para el maquillaje de hoy voy a hacer un maquillaje gótico. Esto lo voy a hacer porque... Bueno, la verdad lo intenté grabar ayer, pero estaba súper de malas. Todo estaba saliéndome mal. De hecho, nada más me hice las cejas y ya no hice nada. Pero lo quise volver a intentar porque se me hace que es como un reto para mí. La verdad, nunca, nunca uso como colores tan oscuros y así. De hecho, me pinté el cabello y me sentía súper dark y no me gustaba, pero estoy intentando acostumbrar. Y porque mi prima, que cumplió años ayer, me pidió que hiciera este maquillaje. Entonces lo voy a hacer dedicado para ti. Comenten si les gusta. La verdad no estoy acostumbrado a esto, así que no me juzguen. Para empezar voy a hidratar mis labios porque al final del maquillaje terminan todos secos. Hoy estoy usando este hidratante de Irrocher, que es de coco. Y para mi carita, que ya la hidraté, usé esta crema. La estoy empezando a usar y la verdad me gusta mucho. Es una crema hidratante y tiene el 15% de espier. ¿Así se dice? No sé. Para empezar, en este maquillaje, pues busqué inspiración porque como les dije, no estoy acostumbrada a usar este tipo de maquillaje. Entonces busqué muchas fotos y cosas así como que específicas que miré de este tipo de maquillaje es que usan como cejas más rectas o algunas así como hasta inclinadas. Es lo que intenté hacer ayer y me la borré como la mitad con pegamento y así y fue un desastre. La verdad no funcionó. Otra cosa que miré también es que pues usan como labios oscuros y voy a intentarlo con un nuevo producto que pedí por internet. Pero no lo he intentado en los labios, así que voy a ver si funciona. Otra cosa que vi es que se dibujan como cositas aquí, estrellitas o lunas o los delineados son como con muchas cosas así. Y que las pestañas regularmente son como de muñecas. Yo voy a usar estas. Las compré en Baja Survivor. Es de aquí de Rosarito. Es un colectivo, tiene muchas cosas de maquillaje y más cosas. Y estas me costaron 40 pesos, así que está súper bien. Pues yo voy a empezar con mis cejas porque creo que es como lo más difícil. Bueno, no sé, es que ayer batallé un montón con eso, entonces voy a intentar. Ay, qué desmadre. Para mis cejas voy a estar usando un pincelito así angular. Regularmente yo no uso como nada en mis cejas, nada más me pongo como pomada y a veces dibujo unos pelitos. Pero en este maquillaje en específico he visto que sus cejas son súper rellenas. De hecho, como que el punto es que se vean como un poco falsas, como exageradas. Entonces las voy a rellenar con pomada para cejas. Lo que voy a hacer es como la parte de mi ceja natural llega hasta aquí. Entonces creo que la voy a bajar un poquitito más. Y la voy a hacer como bien esquineada así. Y esto intentar no bajarlo tanto, sino hacerlo lo más recto posible. Y de aquí, de esta línea, ahí vamos a empezar a dibujar pelitos para arriba. Y de la parte de arriba también tiene que ser como bien cuadrada. Como que va derechito y luego ya hace la esquina hacia abajo. Bien, para la parte de arriba no llegan hasta la esquina de su ceja, sino que al primer como tercio de su ceja. O cuarto. Como que es como cuarto. Para rellenar la ceja, igual hasta donde quedó esta rayita. De aquí hacia acá. Aquí tiene que quedar más oscuro y aquí menos oscuro. Acá ya nada más con el producto que queda en la brocha lo voy difuminando. Y regreso y lo voy difuminando hacia acá. Para esta parte de aquí ya nada más como que lo hacemos hacia arriba en rayitas para que parezcan pelitos. Que se vean rellenas. Y como esta línea quedó como bien marcada, le damos con el cepillito hacia arriba. Otra de las cosas que caracterizan este maquillaje es la piel como muy pálida. Y yo sí tengo una base que está como más clara del tono de mi piel. Pero no tengo un corrector que esté más claro del tono de mi piel. Así que voy a corregir como el contorno de mi ceja con la base. Yo voy a estar usando esta base. Es como la segunda vez que la uso. La verdad la primera vez no me impresionó. Pero usé un primer que no estaba tan chido, la neta. Esta también la compré en Baja Survivor y me costó $160 pesos. Voy a agarrar un puntitito de la base y lo voy a poner aquí arriba de mi mano. Voy a agarrar así un poquito y voy a empezar a corregir. Y aquí la puntita, aunque sí va un poquito hacia abajo, con el corrector voy a intentar que se vea como lo más recta posible. Limpien su brocha antes de tomar más corrector o base, en mi caso. Porque a veces se trae como el gel de la ceja y pues se va en su sistema. Voy a sellar la pomada que puse en la ceja. La verdad no tengo como nada específico para las cejas. Entonces lo selló con una sombra café normal. Pero para este maquillaje voy a poner un poquitito de negro. Solo como en la esquina hacia afuera. Porque las cejas tienen que ser como muy, muy, muy marcadas. Ahorita solo estoy poniendo café. Aquí tengo como un hoyito que no me sale muy bien el pelo ahí. Y aquí voy a tomar un poquito de negro. Y voy a poner aquí donde digo que no me sale, no me sale muy bien el pelito. Y aquí en la esquina. Solo para que se vea bien, bien, bien marcado. Aquí estoy intentando hacer como más recto el piquito. Y ahora para aplanarla poquito voy a poner cera para la ceja. La verdad esta no sé cómo llegó a mi vida. Así que no sabría decirles dónde la pueden conseguir. Y luego ya con el cepillito la acomodas como tú quieres. Ahora sí, ya están las cejas. Según yo, más o menos ahí me quedaron. Voy a seguir con los ojos porque... Ay, hay una araña en el lente. ¿Dónde está? Ay, aquí está. Voy a seguir con los ojos. Casi siempre abro primero la base antes de los ojos. Pero voy a usar como sombras muy oscuras. Entonces no quiero regarla. Y por si tengo que borrar, pues mejor prevenir. Voy a usar este primer que es de MAC. Se llama Primer 24 Hour. Tiene como un subtonio medio rosita, no sé. Pero cuando me lo pongo en el ojo es totalmente transparente. Si tienen uno con color, mejor usen uno con color. Yo lo que voy a hacer es poner un poquito de este. Y encima voy a poner base. Ahora voy a poner un poquito de base. Y voy a poner la base con una brochita así como del corrector. Medio angulada, la esponjocita. De verdad está súper blanca. Pensé que sí me iba a quedar, pero no. El día que la usé así como en toda la cara para un maquillaje normal. Me puse bastante bronceador y pues como que se arregló. Pero sí me queda bastante blanca. Ahora voy a sellar los pálpados con polvo translúcido. Y voy a poner un poquito de este polvo con mi brocha para polvo. Un montón, voy a quitar el exceso. Primero pongo como unos toquecitos porque si barro puede que el producto se haga como pastoso. Entonces primero que quede como bien bien el polvo en todo. Y luego ya hacemos como unos barriditos. Y ya no tiene que sentirse como pegajosito en la brocha. Sinceramente no estoy muy segura de lo que voy a hacer, así que voy a ir improvisando. Tengo este maquillaje de referencia, no estoy muy segura si me va a salir así. Porque pensaba usar otros colores que convienen como con mi cabello y así. Pero a ver qué sucede. Para empezar voy a usar esta brocha que es difuminadora. Es como la más chiquita que tengo. Si tienen una de barrilito yo creo que funcionaría mejor. Y voy a empezar con mi paleta, la de siempre. Y voy a empezar con este azul de aquí. Y voy a hacer como un puntito aquí, bien cerquita de la ceja. Un poquito antes de donde termina la ceja, como aquí. Y voy a girar la brocha para que deje como un puntito ahí. Y luego lo voy a barrer hacia acá. Esto va como en dirección de mi ceja. Y de aquí del puntito que hice voy a bajar un poquito en dirección de mi nariz. Ahora voy a tomar este morado. Voy a tomar bien poquito y solo lo voy a difuminar como en las orillitas. Y me voy un poquitito más afuera de la ceja. Aquí voy a poner un poquito más de morado en la parte de abajo. Y después voy a retocar el azul fuerte. Estoy haciendo como un piquito. La muchacha de la foto lo tenía como hacia adentro. Pero yo decidí que lo quiero hacer así, no sé, por alguna razón. Y voy a hacer como un cut crease para que esto se vea como súper, súper recto. Entonces voy a tomar otra vez mi brochita plana para el corrector. Un puntito. Voy a hacerlo como donde empieza como esta ruguita de mi párpado. Voy a hacer primero una marquita. Y de ahí voy a partir para hacer el cut crease. Se recto como que voy del tope de mi párpado, de lo más... Ay, no me jodas, ¿en serio? Y cuando llego aquí al tope de mi párpado, de aquí hacia afuera, lo voy a hacer como que voy hacia mi ceja. Y ese cut crease lo voy a sellar otra vez con el polvo traslucido. Creo que ahí me va gustando. Ya sé que me va a ver súper rara. Pero como lo que sigue es lo de aquí de abajo, entonces pues ya tengo que hacer la base. Me voy a poner el primer. Yo estoy usando este de e.l.f. Y ahora me voy a poner la base. Como les dije, pues estoy usando esta. Es de Beauty Creations. Es la segunda vez que la uso. La primera vez que la usé. La usé con este primer. Yo lo compré porque mi cara es como muy seca. Y se supone que es un primer hidratante. Y dije, ah, pues probablemente me funcione muy bien. Y así. No me encantó la textura que tomó la base. Y la verdad he visto que muchas chicas hacían como reviews de esta base. Y les gustaba mucho. Y dije, ok, le voy a dar otra oportunidad y lo voy a usar con otro primer. La voy a poner aquí. A la vez pasada hice como dos pumps. Y fue demasiado. Y esta vez la voy a poner con una brocha plana porque quiero como más cobertura. Qué blanca, qué bárbara. ¿Cuál es tu propósito, Ana, de triunfar? ¿En qué? Pues en lo que estoy haciendo ahora. ¿Crees que me asustinas a triunfar? Pues espero. Por eso lo estoy haciendo. Y aquí ya solo la difumino. Para que se vea natural, según yo. Pero pues, me veo como gris. Voy a retocar aquí la base para que parezca como el correcto. Pues da muy buena cobertura. La verdad que la vez pasada no me encantó. Se veía muy rara la textura. Como cuando te queda como en los poros. Y se ven como puntitos más blancos. No sé, está muy raro. Y esta vez sí se ve como más parejita. Y creo que si le sigo poniendo, como que hace más cobertura. Ahora voy a hacer baking. Voy a poner el polvo aquí. Lo voy a hacer con esta esponjita. Y voy a poner el polvo traslucido. Big, 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 big. Sí parezco el cisne negro. Lo voy a dejar ahí como un minutito. Para que quede como todo bien sellado. Y mientras se sella voy a hacer un delineado que estoy planeando. O sea, según yo tenía como una foto de referencia. Y no va a quedar absolutamente nada como esa foto. Pero pues que tiene. Voy a usar este delineador. Es como de plumín. ¿Así se dice plumín? Está muy chistosa esa palabra. Plumín. Según yo, quiero como remarcar toda la linecita de lo morado y lo azul. Y luego hacer otro delineado acá. Ups. Tengo miedo. Ya terminé el delineado. La verdad es que no batallé tanto. Pero sí tenía mucho miedo. Y voy a quitar el baking con mi brocha para polvo. Para la parte de abajo voy a usar la misma sombra azul. Pero voy a usar una brocha planita. Para hacer primero como una línea. Y luego ya voy a usar la difuminadora. Voy a usar el azul que estaba usando antes. Y voy a ponerlo en esta parte de mi ojo. Y de aquí voy a ir derecho como hacia mi ceja. Y de aquí voy a ir un poquito hacia abajo de mi ojo. Solo va a tocar mi párpado como en la esquina del ojo. Y de aquí voy a ir a hacer una línea recta. Ya que dejé bien cargado de sombra azul. Ahora sí, tomo mi difuminadora. Tomo un poquito de sombra azul. Un poquito exceso. Y empiezo a difuminar hacia abajo. Ahora voy a tomar el morado que estaba usando también. Y lo voy a usar para seguir difuminando este azulito. Pero un poquitito más para abajo. Voy a tomar una brochita. Como para blush. Y voy a usar este color de aquí. Que es un moradito medio rosadito. Voy a tomar bien poquitito así con la pura puntita. Y voy a terminar de difuminar esto hacia afuera. Como si esto fuera mi blush. Ahora guiándome por la línea azul que hice abajo. Voy a hacer un delineado. Y lo voy a hacer algo largo. Porque en este tipo de maquillaje es como que el delineado es algo muy importante. Este delineado lo voy a hacer hasta la mitad de mi ojo. Y hacia afuera. Que la colita quede como bien gruesa. Como bien triangular. ¿Qué pido? Me lo está levantando. Mira. Se levantó todo. Esto no es como parte del maquillaje. De hecho lo estoy haciendo porque como que los delineados gruesos no le van como a mi tipo de ojo. Porque yo tengo como ojo encapotado. Pero creo que va muy bien con el maquillaje gótico. Batallé un montón con el delineado. Era uno de esos de plumón. Y no sé por qué. Nunca me había pasado esto. Me empezó como que a levantar el maquillaje. Como que se empezó a hacer bolitas. Entonces lo terminé con uno de estos. Este es de Rocher. Y es líquido totalmente. Y pues ya la puntita es así como de plumón. Voy a usar esta paletita. La verdad es que tengo años con ella. No sé ni cuántos años tengo. Pero estoy segura que es de Maybelline. Pero no sé de cuándo ni de dónde. Pero estos pigmentitos son plateados. Están súper bonitos. Y me gustan para usarlos aquí. Lo pongo así en mi dedo. Pero aquí. Y lo voy a poner un poquitito arriba. Nada más un poquito. Como que es lo que sobra en mi dedo. Y ahora con el delineador. Voy a marcar esta parte de abajo. Pero lo voy a hacer un poquitito más abajo que mi esquinita real. Me voy por debajo de la línea de las pestañas. Y aquí empiezo a bajar. Ahora me voy a hacer las pestañas. Me voy a enchinar las mías. Y me voy a poner las pestañas. Para pegar las pestañas yo uso este pegamento de Duo. La verdad es que lo tengo así un montón. Para despegar la pestaña la jalo así con el dedo. Para que no se deforme ni nada. Luego le quito así como los restos de pegamento que pueda tener. Y más o menos la mido en mi ojo. A ver si me queda. Estoy bien ojona. Siempre me quedan. Entonces lo que yo hago es poner un puntito de pegamento en la esquinita de la cajita. Agarro la pestaña y la paso por esa gotita. Por encima de la gotita. Y que quede como pegamento en todas partes. Especialmente como en las esquinitas de la pestaña. Porque esas partes siempre se despegan. Dejamos que se seque un poquito el pegamento. Para que se quede bien en el ojo. Y no se esté como que resbalando. Y yéndose a todas partes. Hay personas que prefieren ponérsela así como con los dedos directamente. Yo prefiero usar un saca cejas. La tomo así de en medio y de lo más cerquita que pueda. Y la pongo justo en el centro de mi ojo. La empujo como bien pegadita a mis pestañas. Y luego ya acomodo en las esquinas. Y luego la empujo un poquito para arriba para que no quede como súper caída. Otra cosa que vi en estos maquillajes es que se ponían pestañas aquí abajo. Voy a pintar unas pestañitas con el mismo delineador que he usado. Voy a agarrar así como bien poquito y con la puntita. Nada más voy a dibujar como un piquito. Y como les había dicho. Pues este maquillaje se caracteriza por las pieles pálidas. Así que obviamente no voy a poner bronceador. Pero lo que sí vi es que se hacen como contour como muy recto. Entonces voy a hacer eso. Y voy a usar mi bronceador. Este es de Ebrocher. Lo he usado en todos los videos. Voy a agarrar así. Un montón. Voy a apachurrar la brocha para que se haga así como recta. Y de mi oreja hacia mi boca voy a hacer una línea. Pero nada más como hasta la mitad. Y listo. Así quedó este maquillaje. La verdad es que me gustó un montón. Creo que me voy a volver darks. No, no es cierto. Pero sí me gustó un montón. Ya sé que siempre digo lo mismo. No, pero sí me gustó. Nunca había usado labios negros y creo que los voy a volver a usar. Pues muchas gracias por ver otro de mis videos. Se los agradezco mucho. Les mando muchos besos. Espero que si les gustó le den like y compartan mi video para que yo pueda llegar a los ojos de muchas personas y que vean mis maquillajes darks y también los bonitos y los de fuego y los de todo. Vamos a ver un pequeño slow motion de este maquillaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!